Y que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque continuamos aquí con fifa 17 y millonarios claro que si les recuerdo que me pueden dejar un like al finalizar el video si les ha gustado y en la aquí en la descripción tienen el link en el cual pueden mirar los otros partidos los partidos anteriores que han estado la verdad buenísimos bueno que tenemos el día de hoy resulta que bueno aquí estamos en la en el entrenamiento vamos a darle en simular todo pusimos a machado a que mejorara un poquito a machado no a manga a que mejorara un poquito en los centros y le vamos a dar aquí en avanzar y aquí ya sabemos del capítulo anterior que vamos a jugar hoy contra el américa hoy prácticamente quiero como jugar un partido con suplentes vale aquí tenemos jugadores llamados vale 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 Biconis fue llamado a la selección de Uruguay o sea que no lo vamos a contar con él tenemos también un informe de jugadores tenemos un informe de jugadores jugadores juveniles vamos a darle aquí a aceptar y aquí Darwin Quintero informe de reclutador vale el global es de 73 aceleración 88 agilidad 90 ush tiene muchísima velocidad y cuesta 3 millones 228 años podríamos intentar ficharlo podríamos intentar ficharlo o sea los vamos a tener aquí en cuenta todos los jugadores que ustedes me han dicho aquí están están aquí los estamos checando vamos a ver cuáles son los que más nos van a favorecer para obviamente reforzar el equipo a mitad de año entonces hoy quiero hoy tengo ganas de este partido prácticamente ya estamos eliminados solamente un milagro nos salvaría o sea nos tocó jugar contra el américa tendríamos que ganarle al américa y esperar el resultado entre el Atlético Mineiro y Godoy que ninguno de los dos ganara o sea no que no los como no o sea es que es imposible alguno de ellos tiene que ganar o con tan solo el empate ya quedaría yo afuera o sea es imposible 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 por lo que hoy vamos a jugar con suplentes hoy vamos a jugar con los suplentes vamos a darle la oportunidad a los suplentes vale entonces voy a hacer un corte mientras hago la formación y ya vuelvo con ustedes bueno amigos estamos aquí de vuelta y como pueden observar tenemos un equipo totalmente o sea está en la suplencia al 100% bueno uno que otro jugador obviamente también actúa en el equipo titular tenemos a Rojas metimos ya a Gutiérrez que está a Enzo que ya está recuperado tenemos a Esprilla Barreto Carrascal Mejía Mejía Henao Sánchez el arquero Sánchez Valencia Ochoa y Quiñones vale es un equipo es la suplencia total o sea aquí nos pueden meter una goleada épica nos pueden meter una goleada épica pero bueno porque además estamos jugando contra el líder estamos jugando contra el líder y prácticamente pues espero que no por lo menos que los suplentes vayan a sacar la cara por el equipo y vemos a ver si de pronto hay alguien que se destaque para de pronto poderlo meter para no quedar como reflejo del equipo titular vale que ha dejado la fase de grupos en las fechas anteriores no cabe un alma en este estadio vale estamos eliminados es que no no hay posibilidades así que hoy no hay margen para equivocarse el partido que se viene en minutos es entre millonarios contra el América vale aquí estamos con nuestra formación tenemos a Viconis todavía tenemos a Viconis todavía no no se ha ido al equipo de Uruguay vale aquí tenemos a los jugadores y con los que va a jugar el América ojalá que tengan compasión de nosotros y no nos vayan a dar una paliza ojalá no nos vayan a dar una paliza y la intención más que todo de este partido es buscar algún suplente que pueda reemplazar algún titular que no esté funcionando muy bien vale entonces nos fuimos no fuimos exactamente queremos despedirnos de la mejor manera no humillados no humillados no humillados como el partido anterior bueno muy buena jugada en profundidad que metió una comba Uy Enzo ojito ojito ahí con Enzo vale 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 no tenemos tampoco a Machado tenemos a Quiñones y ya cometimos el primer error en salida pelota que regrese el compañero y estaba también debutando un central que no habíamos puesto a jugar en ningún partido se puede venir la diagonal arriba vale arquero se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota vale 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 salimos estamos tocando muy bien el balón Ey ojito ahí que ahí no el pase no iba dirigido allá bien vamos a intentar tocar Quiñones para Henry Rojas centro espantoso que le ha quedado fácil el defensor horrible Romero vale bien recuperamos el balón en la mitad del campo se acerca y crea peligro ahí está la pelota de cualquiera pelota cruzada con efecto uy y el equipo suplente está jugando muy bien o sea por ahora por ahora están dominando al líder se equivocamos se equivocan ellos pero también nos equivocamos nosotros aplica la ley de la ventaja como tiene que ser y ahí Valencia Valencia con Valencia no hemos jugado ni un solo partido arriba buen anticipo de los del fondo bien 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 ni un solo partido hemos jugado con Valencia es el otro central era un poquito un pase más Romero más duro ahí Rojas colaborando en defensa y arriba bien no pudimos ganar aquí en el one two la pared no la pudimos utilizar o sea yo creo que en este partido no vamos a tener ni un solo cambio no vamos a hacer cambios de ningún tipo porque pues prácticamente necesitamos que toda la titular esté fresquita esté fresquita para la liga local ahí fuerte amarilla en serio juez en serio ahí tranquilos arriba uy ojito que estaba llegando solo van por afuera enzo gutiérrez vamos ochoas entra muy bien pegadito a la raya puede meter el centro juez pero juez está tirando por atrás una barrida por atrás muy fuerte buena 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 buen equipo vale terminamos el primer tiempo no hemos tenido una llegada clara no hemos tenido llegada clara pero tampoco ha jugado mal el equipo tampoco ha jugado mal vamos a jugar de la misma manera ahí tranquilo ochoas ochoas estamos perdiendo el control del balón vale tranquilidad equipo vamos vale bien 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 eso no uff acá tenemos la buena 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 Enzo pero ahí Enzo luchándola después de la lesión porque estuvo lesionado durante cuatro semanas bueno Enzo intentamos pegarle pero no logramos no logramos llegar bueno la verdad es que es más complicado intentar marcar con este equipo ¿Obsai? increíble increíble ahí está la bandera levantada María y fuera de juego uy 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 esto hay que verlo un par de veces me parece que estaba justo en la raya Gutiérrez se van a acercar buen disparo no insisten en romperlo pero el empate persiste o sea es que si es difícil marcar con el equipo que es titular imagínense con este equipo o sea se nota igual se nota la diferencia en el en la capacidad de crear jugadas y la velocidad de los jugadores vamos ahí fuerte entra el jugador y quizá tenga una la levanta bien arriba bien Ochoa bien sin embargo si estoy pensando ahí tiene compañía en esa jugada estoy pensando en dejar a Ochoa como titular no, no, no uy estoy pensando en dejar a Ochoa como titular porque el último partido de Vega fue horrible arriba con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce cambio no, esa salida han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota aquí tenemos nuevamente Ochoa que se está destacando en defensa en este partido ay, otra vez offside no Dios mío que cantidad de offside no estamos midiendo bien los tiempos ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones bueno, pero un empate con este equipo no estaría mal buena, buena, buena esta vez sí fue uy casi, casi o sea cerca cerca llevando con este equipo y sacar un empate pues es ganancia es ganancia enzo Gutiérrez oh, eso Martínez es el día de los albañiles buena pared ha perdido la pelota bien Gutiérrez por lo menos el equipo este equipo está concentrado en defensa entra 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 enzo entra enzo vamos ay bueno la verdad es que este equipo ha jugado muy bien ya minuto 89 minuto 90 sin embargo el América no tenía nada 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 que perder están tranquilillos y nosotros teníamos este partido este partido era de trámite este partido ya era de trámite en el que pudimos darle juego minutos a los suplentes vale y bueno tuvo una que otra llegadita pero difícil difícil marcar muy muy complicado no hubieron no hubo mucho movimiento ni para el equipo del América ni para nosotros y el mejor jugador fue Levi Sochoa vamos a ver las calificaciones bueno en lo general todo el equipo estuvo bien o sea todo el equipo jugó bien como pueden observar las medias son de 70 para arriba Quiñones 78 77 Henao fue el único con 67 pero el equipo estuvo bastante bien estuvo bastante bastante bien vamos a ver si tenemos algo en la oficina si tenemos por aquí un mensaje 1.190.000 dólares por haber competido en la copa latina ya estamos eliminados ya no tenemos ahí nada que hacer pero son un millón que nos van a venir muy 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 bien vamos a ver el calendario para ver cuando es el siguiente partido tenemos un descanso bastante largo vamos a darle aquí en abril y en abril ya se vienen los partidos de liga que viene sería contra el tolino vale tenemos que estar muy 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 pendientes aquí en junio no tenemos periodo de transferencia aquí si en la mitad de año julio vamos a tener periodo de transferencia ya saben déjenme en los comentarios jugadores para reforzar el equipo tenemos aquí tenemos para ver jugadores ya jugaríamos estos partidos y los de abril y los de mayo y ya vendríamos con periodo de transferencia bueno amigos espero que les haya gustado este video si es así les encargo por favor un like suscríbanse si no están suscritos para más FIFA 17 con millonarios no siendo más amigos me despido y nos vemos hasta la próxima